Hola Atmanicos, bienvenidos a Atma Games Bienvenidos a un nuevo gameplay, esta vez Resident Evil 4 para Gamecube Y bueno, a ver que tal, se nos da justo donde nos quedamos Vamos a volver, vale, justo Donde estaban los zombies, estamos en la cabaña esta Vamos a tener que empujar este mueble Yo creo que igual que en el Resident Evil 5, si os acordáis Justo al principio Y bueno, no se si realmente serviría de algo Porque nos vamos a encontrar ante un montón de zombies Bueno, Ashley esta arriba Y bueno, vamos a prepararnos para el combate Tenemos la pistola, tenemos otra pistola, tenemos TMP Y solo tenemos una granada, vale, una granada incendiaria Y una normal Y la escopeta, vale, estupendo Vale, pues vamos a ver Ahí tenemos a Luis Dispuesto Bueno, aquí tenemos Tenemos balas de escopeta Y por aquí, vale, tenemos una hierba verde Es importante, vamos a cogerla Hierba verde Bueno, hierba roja y hierba verde Bien Bueno, pues nada Ahora simplemente esperar A que derrumben las estanterías A que derrumben las estanterías Bueno, ahí vemos como entran Todavía no ha entrado Vale, pues por ahí sí Vale Bueno, ahí vemos como Con la pistola no vamos a poder Vamos a utilizar la TMP Ok Esta es otra cosa, eh, chavalos Bueno, eh Bueno, aunque son Céfalos No tenemos cegadora Vamos a utilizar una incendiaria Por lo menos para intentar reducirlos Y a este céfalo No vamos a poder Escopeta Quizás Vaya bien Vale, oro Vale Munición de pistola Es interesante Y más oro Y por aquí Ya tenemos Bueno, lo veis que Se está empleando a fondo Munición de pistola Hay que intentar coger Todos los objetos que Que os encontréis Porque a lo largo de De la aventura Eh, nos van a hacer falta Vale Ahora mismo Diréis, va A si Si tengo suficiente, ¿no? Y puedo comprar Pero no, no Eh Luego va a ser Más complicado Y habrá situaciones En las que Os quedaréis Prácticamente sin nada, ¿no? Y tendréis que depender Por ejemplo De un rifle Como arma principal Bueno, y diréis, va Esto lo dice Lo dices tú Que estás utilizando Una escopeta, ¿no? Así Y bueno Porque es que Lo más efectivo Cuando hay Un alto número De enemigos Ya que Yendo con Con la pistola Pues poco se puede hacer Enseguida Abordando Bueno, aquí tenemos más Nos están rodeando Vamos a tener que subir un poco Con la patada Pues quizás Ataquemos a A más, ¿no? Bueno, ahí Ahí no hemos podido Eh... Girarnos Vamos a tener que curarnos Rápidamente A ver, combinamos Las hierbas Las usamos Y... Y bueno, llevamos Vamos a coger La escopeta Mejor Yo creo que sí Va a ser Lo más conveniente En este caso Vale, y así Terminamos rápidamente Con ellos Eh... Cogemos la TMP Hay que intentar ser Ser rápidos, ¿no? En el cambio del arma Porque... Los enemigos Muchas veces no esperan Y aquí nos ha sorprendido Uno que estaba arriba Y no sé qué pinta arriba, eh Bueno, nos están atacando Aquí nos están dando munición, creo, ¿no? Bueno, nos están dejando... Caos, yo creo Vamos a ver si... Si podemos bajar Necesitamos... Eh... Pues munición, ¿no? Todo lo que podemos coger Es importante Oro, cartucho de escopeta Bueno, ahí termina la diversión Se marcha, ¿no? Qué cosa más rara No sé por qué se marchará Pues vamos a ver Y ahora Luis se marcha Pero bueno, ¿esto qué es? Luis es único, eh Se... Se marcha... Cuando termina la... La diversión Bueno, pues ahí tenemos El fin del capítulo 2-2 Este... Bueno, este gameplay quizás Un poco... Un poco más corto Vamos a dejarlo por aquí Si os parece Eh... No dejéis de jugar Y no dejéis de vivir Espero ver Fees Un poco más teotras The Game